Hola, chicas. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas, buenas. A ver si os va llegando notificación, me saludáis, me decís si me veis, chicas, por filas, que vayáis entrando. Hola, Isabel. ¿Qué tal se me ve? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Voy a esperar un poquitín. A ver si entráis alguna más. O se me corta o algo. Si se me corta, avisarme. ¿Vale? Porque hay veces que se corta el vídeo y sigue poniendo ahí que estoy en directo. O no lo veis o lo que sea, me refiero. ¿Vale? Voy a esperar. Ya tengo base, corrector, me voy a hacer las cejas, me he echado primer porque voy con prisita. Hola, Mari. Hola, Dubiar. Chicas, compartidme, por fi. Venga, que empiezo. Voy con el primer de ojos. Mientras así vais entrando. Darle al botón, por fi. Me escucháis, ¿no? Y todo bien. Que está el Facebook un poco loco. Hola, Teresa. Vale, voy con primer. Voy a utilizar la paleta de la promoción, la de San Valentín. Ya sabéis que la utilicé. Las que me visteis por YouTube. Ahí quedó el vídeo. Pero hoy lo voy a hacer por aquí, ¿vale? Vamos a sellar. Y vamos a hacer estas cejas. Porque maquillada ya no se me ven ni las cejas. Me habéis compartido, chicas. ¿De dónde me veis? Decidme cositas. Si me habláis, mejor. Ponerme lo que sea ahí. ¿De dónde me veis? Si es la primera vez que me veis. Gracias, Isabel. Hola, Pilar. Feliz sábado para ti también. Te voy de ojo en ojo, ¿eh? De ojo en ojo. Mirad qué colores más chulos, chicas. Mirad qué paleta más chula. La de la promoción, que ya sabéis. Todas a darle al botón. Ya sabéis que la promoción de febrero tenemos esta paleta. Este pincel y colorete a elegir, ¿vale? Coloretes. Hay un montón de colores. Yo voy a utilizar, a ver si lo puedo abrir con una mano. Voy a utilizar este. ¿Vale, chicas? Pero podéis elegir. La paleta también se puede coger suelta. Está genial esta vez, ¿vale? Porque las que solo queráis la paleta y el pincel, pues la paleta y el pincel. Las que lo queráis, todo. ¿Vale? Venga, vamos. Voy a hacer las cejas con la paleta. Que me están esperando. Hola, Jolly. Mi hermana me mata hoy. Pasa que no podía hacer vídeo antes porque estaba mi hijo viendo un partido con el wifi. Y hasta que no ha terminado no he podido. Porque entonces no da el wifi para más. Y se me iba a cortar. Entonces, pues espero a que acabaría el partido. Que pronto, sí. Voy con las cejas. Que luego voy a estudiar con Elvira. Vamos a estudiar. Hoy nos toca estudiar. Vamos aquí al enano mío que nos va a dar clases. Al pequeño. Le necesitamos. Que nos dé clases. Ahí vamos. Cómo se nota, ¿eh? A poco que le tocas la ceja. Arreglado. Gracias, gracias por compartir. Darle todo a las chicas. ¿De dónde me veis? Decidme las que sois nuevas. Las que me veáis por primera vez. Estudiantes, estudiantes. Las que me veáis por primera vez. Darle me gusta a la página. Activar las notificaciones. Y así me vais a ver más veces. Y os va a avisar Facebook, ¿vale? Hola, Seila. Vamos con la otra. De Sevilla. Acaba de terminar. Sí, es que yo no he podido antes. Porque estaba mi hijo con el partido. No sé quién jugaba, pero sé que había partido. Y lo estaba viendo con la Smart TV. Entonces. Por no arriesgarme a que se pare el vídeo. Porque me coge todo el Wi-Fi. Hola, Patricia. Ya sabéis que el Wi-Fi aquí está muy valorado. Y luego se iba a ver piselao y demás. Me estáis viendo bien, ¿no? La verdad que sí. ¿A que sí, Isabel? Mira, pasamos a Nerea. Doblete. Hoy doblete. Así a la noche os dejamos tranquilas. Pa' que hagáis. Hecho bien, Mari. Gracias. Chicas, compartirme todas. Por fin. Y decirme, ¿de dónde me veis? Gracias, Carolina. De Almería. Ahí va quedando. Vamos a coger. Tengo la paleta. Será porque la utilizo. Mirad. Ya la pude. La estoy haciendo agujerito. Por ir siempre al mismo lado. No sé por qué tenemos la inercia de ir siempre donde está el agujero. Y estoy intentando ir por los lados, pero siempre voy donde está el agujero a coger. Para hacerlo más grande yo, el agujero. En vez de ir gastando por todos los lados igual. Vale. Vamos a dejar las cejas así. Vamos a ponernos la paleta. Y quería yo mi cepillito. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Hola, Tere. Guapa. Y vamos con la sombrita. Vamos a utilizar esta. Divina. Mirad. No me digáis que no es bonito esto. De Málaga. Y vamos a coger el pincelito que es como una lengüita. Este. Este vamos a coger. De Argentina. Mónica. Bienvenida si eres nueva y bienvenida a todas las que me veáis por primera vez, chicas. Se me ve más blanca por momentos. A ver ahí. Voy a quitar un poco la luz. Así mejor igual, ¿no? Decidme si así mejor. Que me aparta un poco la luz. Y pigmentan súper bien. Hola, Erika. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la gripe? Yo ya la pasé noviembre, diciembre. Y yo creo que he hecho ya el año. Porque la tuve así que iba, volvía. Iba y volvía. Creo que he hecho el año de gripe ya. Toco madera. Toco madera. No quiero más gripe en mi casa. Mi hijo pequeño ha estado malo esta semana también. Con fiebre. Que queda divina esta. Hola Charini. Hola Namari. Mirad, ¿eh? Qué color. Lo que voy a hacer es súper sencillo. Y voy a difuminar. Y luego en el medio vamos a poner este rosita con brillo. ¿Vale? Va a ser fácil. Mejor. A ver si nos recae, Erika. Cuídate. Cuídate. Vamos a hacer lo mismo en el otro. Porque esta gripe. Lo de recaer es bien fácil. Que si cierro este ojo casi no veo. Porque por este veo, por el otro no. Ya sabéis que siempre os lo cuento yo de vez en cuando. Que este es el ojo que como por uno veo mal. No puedo cerrar. Gracias Charini. Chicas, compartirme. Venga, como Charini. Entonces esto lo tengo que hacer con el ojo más abierto. Ahí ya lo vamos a difuminar. Voy a probar con este. Con este. Que es el que viene. Rehecho. Darle ahí. Que le podemos coger un poquitín en la puntita para subirlo un poquito hacia arriba. Que es lo que quiero. Es divino, ¿a que sí? Ana Mari. Ahora. Esta paleta San Valentín. Sabíais que el año pasado, bueno, las que me veis desde hace tiempo. Esta es el volumen 2. Y el año pasado para San Valentín nos sacaron esta que también es divina. Pero ahora podéis coger esta. Y estas son de edición limitada. O la cogéis ahora, chicas, os quedáis sin ella. Porque este mes la tenemos, ¿vale? Se nota el cuidado de la piel, ¿eh? ¿A que sí? Yo estoy encantadísima. Chicas, todas las que queráis. Saber qué tipo de tratamiento de la piel necesitáis. Mandarme un mensaje y yo, sin ningún compromiso, sin ningún coste ni nada, os digo lo que necesitáis. ¿Vale? Hola, Clary. Bienvenida. Colores que enamoran. A las chicas, ya sabéis. A los maridos, a los novios, a las parejas. Tenéis que pedirles la paletita. Para poneros guapas este San Valentín. Todavía estáis a tiempo. La estoy liando aquí. Y la estoy manchando a todo. Mirad qué bonito. Solo este color estoy utilizando. Ya sabes, Erika. Dile a tu novio. Muy bonito. O sea que sí, Clary. Hola, Anita. Hola, Anita. La quiero ya, dice Ana Mari. Pues es que ahora además la podéis coger con todo lo que es la promoción que tiene. No me acuerdo cuánto ahorro. Creo que 30 euros o 28 euros. No me acuerdo. No me hagáis caso, pero por ahí. Si lo cogeríais suelto. Ahora se me ha ido el cuánto ahorro. Pero podéis coger la paleta suelta también. Las que ya tengáis pincel y colorete. La paletita suelta. Que es una monada. Hola, Cristina. Hola, Dolores. Gracias por compartir. Y todas las que queráis, chicas, de las que me estáis viendo. Que queráis hacer lo mismo que hago yo. Trabajar desde casa. Sin horarios. Sin jefes. Cobrar comisiones a las de tres horas de cada venta. Mandarme un mensaje que os informo de todo. Tenéis aquí una gran oportunidad. Y además ahora, chicas, no sé si lo tengo por aquí. Recibís. Cogéis este bolso lleno de producto valorado en 327 euros. Y encima podéis recuperar el dinero. Os vale 107. Está valorado en 327 y lo cogéis por 107. Y encima recuperáis el dinero. Me resaltan los ojos. Gracias, Lourdes. Hola. Qué ojos. Ya que, chicas, animaros y probar esta gran oportunidad. Que os lleváis ahora el bolso y podéis recuperar. Esperar el dinero. Y a todas las que cojáis el bolso ahora. Qué guapa estás, ¿no? ¿Me ves el guapo subido, Erika? Las cremitas de Yoology. Me están haciendo... Mirad. Es que... Yo os lo digo. Tenéis que probar todo esto. Tenéis que... No sé si lo veis. Tenéis que probar todo esto. Hola, Leticia. Hola, Arancha. Pues si estás, no tienes por qué verme, Arancha. Tan sencillo como eso. Te sales del vídeo. Y chao. Yo voy a seguir con mi ojito. Me está esperando mi hermana y ya me está viendo ahí. Hola, Leticia. Guapa. Que nadie te obliga a verme. ¿Cómo lo veis? Aquí le vamos a subir un poquitín más. Y ahora lo que voy a hacer... Es, le damos otro poquitín. Darle ahí, corazoncitos. Darle. Gracias, Yoli. Gracias, gracias por los corazones. Son las cremitas. Sería una pasada, que sí. Una pasada. A mí me hace gracia. A mí me hace gracia, porque no me quiere ver, pero está ahí. Taca, taca el botón. Gracias, Clary. Sí, sí. Sí, sí. El mismo, mismo. Voy a limpiar este pincel, que lo quiero volver a utilizar. Y está morado, morado. Lo limpiamos con este spray, que limpia en seco, chicas. Así queda genial, ¿vale? Ay, que le estoy echando demasiado. Vale, y ahora lo que voy a hacer es darle el rosita. Ahí. Yo os leo, ¿eh? No os preocupéis. Que no pasa nada. ¿Qué muñeco, Erika? ¿De dónde sacas esos muñecos que yo no tengo? Los colores son divinos, chicas. Le damos aquí en el medio el rosita, un poquitín. Para darle ahí brillito. Eso, darle a botoncito. Darle, darle, como dice Erika. Vale, vamos a darle en la parte de abajo. El mismo que hemos dado en el párpado. Clin, clin. Cervecitas, me pone Erika, que saca muñecos. No sé de dónde. Hola, Carmen. Le vamos a dar abajo. Ay, bueno, pero es que... Vamos a iluminar mejor. ¿Cómo lo veis? Si iluminamos y corregimos. Primero. Vamos a poner un poquitín del velour. Que queda más chulo. Me he pasado. He puesto más de la cuenta. Pero bueno. Me he puesto más de la cuenta. Ya lo veis. Vamos a repartir. Si no, luego me lo llevo. Si hago la parte de abajo. La verdad que sí, Isabela, que sí. Me he puesto mucho. Pero ya veis, con el poquito que he puesto... Sí, ya he entrado con la base puesta. Porque como estaba esperando a que acabaría el partido para empezar el vídeo, que me tengo que ir y estaba mijo viendo el partido. Me estaba cogiendo todo el wifi, pues se ha adelantado un poquito. Porque me tengo que ir. Entonces, para no hacer esperar, he salido con la base puesta. Erika, que lista eres. Que te quedas con todo. Te quedas con todo. Bueno, lo he dicho al principio del vídeo también, ¿eh? Vale, vamos con la Belén. A estudiar, Erika, a estudiar. Vamos a hacer un curso con Daniel. Vamos a estudiar. Nos va a dar unas clases, Daniel, para aprender cosas que no sabemos. O que tenemos que perfeccionar. Así queda más chulo. ¿No lo veis? Y iluminando esta zona queda más bonito. Sí. Todo lo que sé aprender es bueno. Y aquí que tenemos al pequeño que sabe más que... Más que nosotras. Pues que nos enseñe todo lo que le aprende. Se me ve blanca de repente, ¿no? Voy a sellar, ¿vale? Con traslúcido. Enseñe, que enseñe. ¿Qué hora es? Las siete menos cuarto. ¿Se me ve bien la luz? Pues yo cuando me arrimo me veo más blanca en el móvil. Pero si vosotras me veis bien, eso me vale. Se me ve perfecta. Pues yo cuando me arrimo de repente veo todo el móvil así como si hubiera parecido un fantasma. Al moverme yo, ¿eh? Pero si vosotras no lo notáis... Mejor... Vale, vamos. Te ha llegado Anita. Te ha gustado que sí, que está divina. Está divina la paleta. Le voy a dar el oscurito abajo. Precioso reloj. Pues ahora me tiene que llegar uno Lourdes que ya te vas a ver. A ver cuándo me llega. Ya os lo enseñaré. Vamos. Hoy no se nota tanto, ¿cuál? No te entiendo, Erika. ¿La luz? ¿Cuándo me muevo? Se me ve muy bien, bien. No, me he cogido el que es la correíta rosa. Creo que rosa y azul marino. Ese es el que me he cogido yo, Erika. Yo no sé cuál querías tú. Pero me tiene que llevar todavía... Gracias, Ibarra. ¿Cuál querías tú? El rojo y azul marino. Era el tuyo, ¿no? Creo recordar. Ya me lo verás, sí, ya verás. Vale, vamos con el rímel. Y voy a coger espejito. Voy a cerrar la paleta. Un reloj, Anita. Ya te lo voy a enseñar también cuando me llegue. Cuando me llegue, lo veis. Rosa y lila. Rosa y lila es muy bonito también. Yo el que me he cogido es rosa y azul marino, creo. Sí, quiero recordar. Rosa clarito con azul marino. La página es Circon. Buscáis Circon y os sale. Además, Lourdes, ya has estado en esa página que te invité yo. La buscáis en Facebook. Hola, Mari. Se me hace tarde, sí, pero es lo que hay. Sí, ya acabo, ya acabo. Me queda poco. Me queda poco. Ve saliendo. Ve viniendo. Voy a seguir cogiendo el coche. Casi. ¿Cómo lo veis? Con el rímel cambia todo, ¿sí o no? Chicas, esta máscara de pila la tenéis que tener todas. Todas. Cuando la probéis no vais a querer otra igual. Ojazos. Ya no me queda nada. No sufras. Tenemos toda la noche por delante. La noche es joven. ¿Qué sábado? Toda la tarde, toda la noche. La tarde ya. ¿Qué hora es? Las siete menos diez. Es que como he dicho antes, no sé si me has oído hermana. Mi hijo estaba viendo el fútbol. Y entonces no me ha dejado el wifi. Ahora los tengo a los dos sin que toquen nada. Lo quiero todo, todo, todo. Hola, Marí. Tómate un café. Venga. No me hagas correr que me meto el rímel en el ojo. A disfrutar. ¿Qué le damos negro en la línea del agua o lo dejamos así? ¿Qué decís? ¿Qué hacemos? Lo dejamos así. Así acabo antes. Así acabo antes. Colorete. Colorete. Vamos a darle aquí con el stuning. Colorcito. Así estoy bien, dice Carmen. Gracias. Así. Si me doy negro, queda el ojo más pequeño porque mis ojos son pequeños. Es así. Aunque los veáis grandes, no son grandes. La cámara engaña. Mis ojos son pequeños. Y sí me gusta con el negro, pero sé que me hace el ojo más pequeño. Pero de vez en cuando os queda chulo también. Vamos a coger un poquito más. Seguimos. Vamos. cellamos todo. El stuning es Erika. que lo seamos con polvo traslúcido así queda a mí me gusta más más natural gracias nilda el estudo ni si es el estudio no para que lo veáis que es divino es muy chulo si yo pensaba que tenía brillo teresa es el mismo creo que es el mismo me da la sensación que si no lo tengo por aquí pero sí yo pensaba que era con brillo luego yo me he cogido también este no a ver que tengo un montón por aquí este no es este también he cogido que es súper bonito queda súper natural que este es el suple el suple vamos voy a acabar voy a acabar voy a dejar esto tu patas arriba para salir corriendo para que haya que un lío tengo un lío aquí vamos a poner este ya que no sabéis cuál es adivinar es el mismo es precioso si es el mismo no yo lo que sí noto es que no pigme el otro era que apoyabas la brocha y era agua este no este es más fácil de aplicar por así decirlo el otro era ponía si hubo un colorazo coloretazo coloretazo pues este no este es más vas más poquito a poco y es más fácil no este es el sentimental vale vamos con él sentimental y me que es súper bonito como lo veis chicas que me despido que me cuelgan un pino hoy vale chicas pues ya está, así se quedó la loca del sentimental a mi me gusta mucho, tampoco lo uso tanto como vosotras tampoco lo uso tanto vale chicas pues mañana más parece que facebook está funcionando bien ya sabíais que iba un poquito y ahora parece que bien, este vídeo parece que bien me alegro de que facebook funcione genial precioso dice Ana Mari vale chicas, os dejo iluminador, Erika espera que no coja iluminador, iluminador voy 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 vamos ya no me he puesto ahí pero bueno vamos a poner aquí un poquito esto os viene en el kit gracias gracias vale vale chicas, os dejo que voy a terminar para marcharme vale chicas gracias Loli gracias Ana Mari gracias María para la mega fiesta ya te digo demasiado para la mega fiesta vale chicas venga hasta mañanita muchas gracias vale gracias gracias por compartirme por estar chao conmigo conmigo